Para que su voto cuenta, aquí en Noticias RCN estamos comprometidos con la pedagogía electoral. Juan Camilo, hoy vamos a hablar de restricciones y medidas para el próximo domingo, porque oigan, un deber es ir a votar, pero hay cosas que no se pueden hacer y que si usted las hace se pueden convertir en un delito electoral y además de eso hay medidas en materia de orden público. Arranquemos. Así es, buenos días Mari y a todos los televidentes. Empecemos. Ley seca, prohibido el consumo de alcohol durante este fin de semana. Empieza el sábado a las 6 de la tarde y termina el lunes a las 6 de la mañana. También el porte de armas estará prohibido viernes, sábado y domingo, es decir, del 11 al 14 en la mañana. También hablemos del tema del transporte, porque los municipios y departamentos tienen que estar garantizados al menos el 80% del servicio público. Recordemos que el fin de semana baja un poco la cantidad de vehículos que salen a las calles. Y también el cierre de fronteras será el sábado y domingo. Recordemos que estaba desde hoy. Sin embargo, los comerciantes se cajaron y se redujo ese cierre fronterizo. Restricción de propaganda política. Tenga mucha atención a esto. Muy importante. El domingo no puede haber publicidad, no puede haber personas con camiseta, no le pueden llegar a usted con un... Con gorras. Nada, no pueden llegarle a entregar un volante. Si usted llega a ver eso o usted hace eso, está cometiendo un delito electoral y puede ser incluso denunciado. Así es. Y prohibiciones en el puesto de votación. Usted no puede tener celulares, cámaras, ni ningún otro dispositivo, porque eso también podría ser parte de estos delitos. Ahí lo que se busca es que esté la privacidad del voto. Y por último, el acompañamiento. Solo serán acompañadas las personas adultas mayores de 80 años o aquellas personas con una limitación física. Ahí, si habrá una persona que los pueda acompañar, eso sí, usted no puede incidir en el voto. Una cosita adicional, Juan Camilo, si usted tiene una discapacidad visual, puede pedir el tarjetón en Braille. Para que su voto cuente pedagogía electoral, sigan ustedes con más noticias.